Hola amigo, ¿Qué pasó papi? ¿Todo bien? Estoy pasando por aquí por los chat de Omegle, haciéndoles un chiste, ¿quieres escucharlo? Papi, claro que te voy a escuchar, pero el chiste tiene que ser de pinga, o sea, cool, ¿entiendes? Lo voy a intentar, había una vez un perro que se llamaba Pegamento, se cayó y te quiero besar Uy, esa, ese tema Ah, no me la sé Ya no, ya no hay nada ¿Qué dices? Ahí te comes el creeper Quieto, tranquilízate, tranquilízate Ah, puta madre Volteate, culero Eh, no se voltea Quítate Chingada madre contigo, pues que no entiendes a la verga, parece que tienes mierda en pinche cabeza, pendejo Yo solo soy un simple pueblerino De verga pueblerino, pendejo, por eso te roban el oro Ni que fuera México en el año 1000 ¿Cuándo se me pendizó? Se me olvidó Ahí viene el tanque Ay, no, el teléfono, el teléfono El teléfono, señor Verga Una niña tiene una bomba Ajá ¿Tú sabes para dónde vas? ¿Para dónde? Para todos lados Verás que pendejo lo que pasó ahorita en Oxxo Eh, como a las seis y media Pues yo abro la puerta a las seis Y a las seis y me llegó un loquito de allá afuera Y entró Y se hizo pendejo por los pasillos Yo sabía que se iba a robar algo Sabía lo, lo Y pues bueno, se hizo pendejo en los dos pasillos Y pues como que hizo, como que no encontró nada según él Y en la puerta se le cae el dulce, güey, que se robó Amigo, amigo, amigo Te veo muy ambientado Pero tengo una sugerencia para ti ¡Aaah! ¿Qué? Que ya sí agarro este caldo ¡Hola, verga, les pismas! Era tan obvio acá que no teníamos que bajar o algo así ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Hay el pinche elevador que ver! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡No, yo no! ¡Yo estoy bien limpio! ¡Yo sí me lavo el culo! ¡Yo sí me lavo el culo! ¡Hola, verga, palmense! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, te cuido de esto, picocha! ¿Aló? ¡Uy, aquí hay algo para bajar! ¡Vamos! ¡Uh! ¡A la verga, Alberto! ¿Qué estás haciendo, pinche gordo de mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué pusiste? ¡Gracioso! Dale, no he vuelto atrás, no he vuelto atrás, no he vuelto atrás ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Aquí hay un pinche? ¡Dámelo! ¡Un resumen! ¡Aaah! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Quítate! 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 ¡No estoy hasta atrás yo! ¡No mames! ¡Corre, corre, corre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Quítate! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Gira! ¡Aaah! 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 ¡30 mil dólares! ¡Hora! ¡Y te va! Eh... ¡30k! ¡30 mil dólares! ¡Con eso me compro! ¿Por qué la niña sin brazos no pudo abrazar a su mamá? ¡Nagora! ¿Por qué? Porque no tiene mamá ¡Nagora! ¡No te rías, culera! ¡Hola, guapa! ¿Quieres salir conmigo? ¡Ven! ¡Vamos! Y como te he contado, ahora tengo 5 Ferraris Y 5 Lembros ¡Compramos una nieve, pues! ¡No tengo dinero! ¡Mira! ¡Magia negra! ¡Viene por mí! ¡Lo perco, lo perco, lo perco! ¡Ya, díganme qué pinche cofre en horno lo pusieron! ¡Más pilas! ¡Ay, ay, qué pendeja! ¡Cállate el hocico! ¡Me sigue escuchando, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me salí! ¡Qué pendejo soy! ¡Ay, pendejo! ¡Hola, amigos! ¡Bailamos por dinero! ¡Bailamos por dinero! ¡Enseña un billete y ellos bailarán! ¡A la verga! ¡Espérame! ¡Voy corriendo, corriendo! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Motra madre! ¡No encuentro mi mochila, güey! ¡Hijo! ¡No! ¡Espera! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Ábrela, ábrela, güey! ¡Ábrela! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡No mames! ¡Mira, pero salió un mosquito! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, qué pedo, Shat! Tengo una historia bien perra, güey Que me pasó el sábado A ver Llegué, güey Llegué al trabajo Lleno a gusto, acá Una pinche bolota de gente, güey Nomás acabando de llegar, güey Lleno, güey El pinche cico ¡Ah, ni pedo, dices! ¡Ni pedo! Me vinieron a trajer No me vine caminando Ando cansado No hay pedo Un pinche señor Neta, güey Le di algo Me dijo, ah, estos no son Y que no sé qué Y tuve que darle otra cosa, güey Pinche señor Así bien castroso, güey Ya se quita la gente, güey Ya estaba sentado Y llega un señor, güey Ajá Bien pedo Y me agarra de la mano Y me dice Oye Estás muy guapo Y que no sé qué ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! ¡Me cagué! ¡S扎! Los videos ¡A prol! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal!